Hola amigos, ustedes siempre ven el periódico en los cruceros, pero se han de preguntar ¿cómo se hace el periódico de ABC Noticias? Bueno, pues déjenme les explico que antes que todo nuestro equipo de reporteros somos los que nos encargamos de redactar las notas que leerán al día siguiente. Después, los diseñadores trabajan en realizar el acomodo de las notas y publicidad que saldrá en nuestro impreso. Una vez que los editores hayan elegido las notas que saldrán, pasa por el computer to plate, que es donde se encuentra la máquina encargada de imprimir en lámina, para que salga un molde y ahora sí, ponerlo en las rotativas. Se estarán preguntando ¿qué es esto? Bueno, pues estas láminas son como un tipo pasador y al momento de rozar el papel, pues queda impreso con la información, demasiado loco. Ya que estamos en la rotativa o en la prensa, pues aquí es lo más sagrado. Se coloca el papel y pues ahora sí, que comience la producción. Pasa por estos cuatro colores, que es el cian, el magenta, amarillo y negro. De hecho, es demasiado importante decirles que todo esto es manual. Es decir, los chicos de la prensa tienen que acomodar manualmente los colores del periódico para que salgan en perfectas condiciones para el lector. Esta máquina es la encargada de dar la orden de cuál es el color que debe salir y con qué velocidad. El papel va pasando por cada uno de los colores hasta llegar al resultado final ya con toda la combinación. Posteriormente pasa por la navaja para que ya salgan cortados todos los pliegos. Y ahora sí, directo a los puntos de distribución para que se mantengan siempre informados con ABC Noticias. Gracias por su atención. Bye bye. Mi nombre, Marcela Cuevas.